Sí, ayer mi hija llega a mi casa, me explica que se le acercó una señora con trenzas a los costados y que le dice que ella quería dejar un número para niñera, porque ella era niñera. Mi hija no le contesta, se trata de correrse para salir porque mi esposo estaba afuera, pero ella no la deja, la sigue encerrando para que no saliera afuera. Entonces, ella se quedó con ese miedo. Y hasta mañana vinimos, otra vez la traje yo para poder hablar con la directora, explicarle, y ya mi hija no quería entrar porque apenas doblamos acá a la esquina, la vio, la reconoció. ¿Todo sucedió dentro de la escuela? Todo dentro de la escuela, ayer adentro de la escuela. ¿Y lo que siente tu hija es que esta mujer quería sujetarla, agarrarla? Claro, no la dejaba, o sea, si ella se corría así, ella se corría. Si ella se hacía para atrás, ella la encerraba, no la dejaba que se moviera. Entonces, por eso ella llegó con ese miedo, pero de acá nadie me llamó, nadie me dijo nada, porque ella había estado así toda la mañana. ¿Y la mujer esta forma parte de la comunidad educativa? No, es la primera vez que la vemos acá en la escuela. Y hasta mañana cuando la traje, esta mujer estaba en la esquina, en Gomensoro, parada, y cuando mi hija la vio, se empezó a hacer para atrás y no quería entrar a la escuela. ¿Qué sospecha tienen ustedes como papá? Y sospecha que les haga algo, porque no viene con ninguna buena intención, porque de la esquina se cruzó la vereda de Calfrente, y ahí se paseó, se agachó allá en los yuyos, no sé qué buscaba, después llegó hasta acá, hasta la esquina y miraba, y después con las mamás entramos a seguirla. ¿Ustedes creen que no está bien mentalmente? Sí. ¿Lo tienen confirmado o es algo que piensan? Y ahora donde vive, que yo me he estado averiguando, sí, dicen que sí, que tiene problemas mentales. ¿Y las autoridades del colegio qué hicieron? Ayer dicen que llamaron a la policía, que ella se metió justamente en la casa de acá en la esquina, que la policía le prohibió que se acercara, pero hasta mañana estaba de vuelta. Y hasta mañana salimos con las mamás, ella es una de las mamás que me acompañó, igual que ella también. La entramos a seguir, y cuando llegamos al domicilio de ella y le dijimos que salieron, no quería salir, no quería salir, y es más, nos dijo que nos iba a matar si le hacíamos algo. ¿Usted también, Antonella, tiene testimonio de su hija? Sí, sí, en realidad yo fui la primera que mandó el mensaje al grupo, porque tenemos un grupo de tareas, y mi hija me comenta, me va comentando hasta llegar a la casa, y me dice, mirá mamá, esta mañana pasó esto, llegó una señora, entró a la escuela, nos habló a nosotros, como que se sintió ella con miedo, porque me dijo, le habló a una compañerita, que es la hija de Ivana, y le decía que era niñera, que quería ser la niñera, que es más, dijo que estaba en contra de la pedofilia, dijo un montón de cosas que mi hija, después me lo terminó comentando en la casa, fuertes. Y que quizás no comprendía. Claro, y a lo mejor, como ellas ven todo el caso este, que se pierden los chicos, se pierden niños, y todo eso, bueno, ella como que dice, yo, hay una señora, otra señora, que no la podemos todavía ver quién es, que esa señora le dijo a la mujer que ingresó ayer que se fuera. Alguien de la comunidad educativa. Sí, una mamá, una mamá dijo que se fuera, porque no tenía nada que estar hablando con los chicos. Pero a todo esto no había nadie en la entrada, no había celador, no había, estaban solitos los chicos. Pero habitualmente la escuela está cerrada, ya alguien los controla. Y yo creería que sí, porque mi marido la deja, se va a trabajar, y él dice, yo me quedo seguro que ella entra, se entra y queda ahí, y él se va. Pero de ahí en más, ella viene muy temprano, 7.40, 7.35, en ese horario que es muy temprano y que ella está solita unos minutos. Entonces, a ver, yo no sé si realmente cierran la puerta, no cierran la puerta. Lamentablemente, no sé, lo que sí ayer fue que ella ingresó, esta mujer ingresó y hoy volvió. Marisol. O sea que tiene intención de algo, de algo. Y no es bueno, porque si viene y busca y habla con los chicos y les dice cosas y todo esto, y la directora no la conoce, entonces no sé, no, no, no. Sergio, sí. Sí, no, estamos atentamente con Noelia escuchando. ¿Se sabe si alguno de los padres pudo hacer alguna denuncia o una presentación ya desde el establecimiento, la directora, la vice? Nosotros nos comunicamos también con la DGE y ahora comenzaban a tomar cartas en el asunto desde la oficina de prensa y empezaban a investigar a ver qué había pasado en las últimas 48 horas. A ver, le voy a preguntar a esta mamá, con ella estuvimos hablando, ¿les consta que se haya realizado denuncia? ¿Algún padre ha podido hacerla en forma personal? No, porque la directora nos dijo que ya había realizado la denuncia, pero nunca nos mostró un papel, nada. O sea, ella nos tendría que haber informado el día de ayer lo que estaba pasando y no nos dijo nada. Es más, yo ayer pregunté qué pasa, porque la chica esta estaba en la esquina y esto era un misterio. Decían, no, no pasa nada, no pasa nada, porque de haber dicho lo que estaba pasando, yo me arrimaba y le decía que se fuera, o sea. Pero acá es todo un misterio, acá nadie dice nada, acá todos se ocultan y no es nada en contra de la institución, pero la directora, como la referente, digamos, de la escuela, ella nos tendría que haber dicho, comunicado a los padres, o de última una notita en el cuaderno de comunicaciones, si esto pasó en la mañana. Pero de acá de la escuela no recibimos nada, o sea. Lo cierto es que tienen mucho temor. Sí, obvio que sí, si están nuestros hijos acá. Y aparece también ahí en la entrada del jardín. ¿Cómo? En la entrada del jardín también. ¿Quién la han visto en otra entrada? Claro, por allá. Entonces estamos ahí con ese miedo. Y hasta mañana yo la estaba viendo, si ella iba por ahí y le sacaba foto y todo, y la seguimos hasta la casa de ella. Y nos dijo, la señora estaba, si ella nos dijo que nos iba a matar, si le hacíamos algo. ¿Qué los dejaría tranquilos? ¿Qué esperan que se haga? Que haya custodia policial en la entrada y en la salida. Y que el directivo nos diga qué va a hacer. Porque ellos dicen que han puesto denuncia, pero ¿a dónde está? Si no la hemos visto. Y la mujer además sigue apareciendo. Claro. Si esta mañana a siete inmediatos acá. Esta mañana ella también estaba en la puerta de la escuela y yo la empecé a seguir. Y cuando yo la empecé a llamar flaca, flaca, salió corriendo. Yo salí corriendo atrás de ella y la agarré en la puerta de su casa. O sea, porque en realidad yo creo que acá este tema nos incumbe a todo porque vienen todos nuestros hijos a la escuela. Yo quería saber, o sea, ¿por qué motivo ella venía a la escuela? Y empezó a correr ella y yo no entendía el por qué. Si así ya no, supuestamente no hizo nada, ¿por qué empezó a correr? Miren, justo están llegando dos efectivos policiales que por supuesto no nos van a hablar, pero puede estar esto ligado a la problemática, al tema. Sé que los directivos no quieren hablar, chicos. Así es que va a ser muy importante la respuesta de la Dirección General de Escuelas cuando nos llegue, cuando determine cómo va a proceder. En este caso me imagino que se activará algún protocolo por seguridad de los niños y sobre todo por esto, ¿no? Puede que en un descuido la mujer ayer haya podido ingresar y hacer lo que hizo, pero la siguen viendo los padres que se para en el ingreso al jardín que está a la vuelta, en la esquina del colegio. O sea, sigue acechando en la zona. Y claro, vienen todos los papás que están acá muy, muy preocupados. No solo porque puede interceptar a algún niño y, bueno, cambiarle el destino, sino porque puede hacerle algún tipo de daño. Claro, es que ella no tiene conexión con la comunidad educativa. Entonces también los papás no entienden por qué aborda a los niños y les dice cosas. Es una situación bastante incómoda. Algunos incluso temen que la señora se lleve a alguno de los chicos de la puerta de la escuela. Hay un malestar. Imagínate que comete una locura, que vaya con un arma blanca, con algo. A ver, al ver la policía, preguntarle antes de cerrar, Marisol, por favor, si es la primera vez que viene a la policía a la salida del turno mañana, entrada del turno tarde, en el último mes. ¿Quiere decir que ya hay una intervención o no? ¿Tiene sospecha que la policía está presente por este caso o suele venir la policía? No, acá es la primera vez que viene la policía. Es más, lo que queremos nosotros, más allá de un rondín policial, que sería a las 8 del ingreso, o 7.45 y 12.30, lo que pedimos es que a lo mejor vienen dos o tres días y quizás la mujer vuelva otra vez. ¿Qué se puede hacer en el caso de esta mujer? Quizás es verdad que tiene problemas mentales. No sabemos cómo puede reaccionar una mujer. Claro, los papás tienen miedo. Es una medida más definitiva. Exacto, exacto, para que los niños... Porque yo a veces llego y se van los chicos solos a tomar el colectivo o bajan solos. En un trayecto así, de media a cuarenta, un minuto, vos no sabés si la mujer agarra al niño y se lo lleva. La directora no se hace responsable de la puerta para afuera. Se hace responsable de la puerta para adentro. Pero ayer no había ningún celador adentro para controlar a los niños que ingresaban. Está muy bien lo que dice acá la señora y que tiene que ver con esto de que las autoridades tienen la responsabilidad de la puerta de la escuela para adentro. Hay que ver qué pasa en las inmediaciones. Hay que tomar medidas en relación a esto porque esta mujer, más allá de que ayer ingresó al colegio, hoy la vieron afuera, acá, como decíamos recién, acechando a los niños. Así es que, bueno, esta es la preocupación de los padres de este colegio, colegio primario. La policía está hablando, es una autoridad... Es la directora, está hablando con la directora, la policía. Entendemos que le está dando explicaciones de la situación, por lo que yo recién, mientras hablo con ustedes, podía oír. Vas escuchando algo. Veremos si es que ponen seguridad momentáneamente, pero ya lo escuchaban ustedes y no es un pedido menor. Los padres quieren una solución más definitiva que tenga que ver con investigar a esta persona y determinar cuáles son sus intenciones. Esa es toda la información por el momento.